Recuerdan ustedes que el día lunes, bueno, por cuestiones de tiempo, lamentablemente tuvimos que trasladar, pero sabemos que toda la semana está con nosotros. Carolina Sol Rodríguez, la columna de ANSES, como corresponde, le damos hoy la bienvenida a este jueves. Buen día. ¿Cómo estás? Buen jueves hoy para todos. No buen lunes, pero bueno, acá estamos. Buen jueves, exacto. Acá estamos como todas las semanas. Excelente. Bueno, Caro, contanos un poquito en qué instancia estamos ahora con respecto a pensionados y jubilados. Hoy jueves 10 de agosto. 10 de agosto vienen cobrando, comenzaron esta semana a cobrar los jubilados de la mínima, así que venimos con el calendario normal, recordar un poco lo que hablamos la otra vez que vine, el otro lunes de la semana pasada, Eli, el tema de que hay algunos jubilados que tienen los 30 años de aportes que van a cobrar, aparte del bono de 20 mil pesos, también los 35 mil pesos correspondientes al mes de agosto y un retroactivo del mes de julio, ¿sí? Pero solo aquellos que tienen 30 mil, así que hemos tenido a lo largo de esta semana algunas consultas porque ya les ha llegado el mensaje de que tienen para cobrar ese suplemento. Ok, recordemos entonces que una de las características de esto era que tenían que tener 30 años de aporte, o sea, no debían tener ningún tipo de moratoria, ¿verdad? Exacto, todos aquellos que vean en su recibito que tienen moratoria, o que tal vez ya no la tengan porque se jubilaron hace más de 5 años y ya la pagaron entero, pero recuerden que tuvieron moratoria para jubilarse, bueno, esa gente no va a poder cobrar el suplemento, ¿sí? Ahora, hay algunos casos muy específicos, Eli, ¿qué pasa con aquellas, vamos a poner un ejemplo de una mujer? Está jubilada, con moratoria, pero a la vez falleció su marido y tiene la pensión, y su marido sí tenía los 30 años de aporte, bueno, va a cobrar el suplemento. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios que ella tiene es de una persona que aportó 30 años, si bien hoy no está, se traslada igualmente ese beneficio, ¿sí? Entonces, va a cobrar los 35 mil pesos, en este caso si corresponde y tiene la mínima por la pensión, va a cobrar los 35 mil pesos del suplemento dinerario por 30 años de aporte, que no es suyo, pero es de su marido, que sí los trabajó. Bien, perfecto. Entonces, 35 mil suplementarios, que son solo para este mes de agosto. Solo para este mes de agosto, en el mes de septiembre, recordemos que ya viene el aumento, de jubilaciones y pensiones, por ende va a haber que ver cuál es el valor jubilatorio, cuál es el valor del sueldo mínimo, y ahí hacer un cálculo a ver si esa jubilación con el aumento está en ese 82% móvil o está por debajo. Si está por debajo, va a haber nuevamente un suplemento dinerario. Ahora, si está compensado, si alcanza esa jubilación al 82% del sueldo mínimo, no va a haber suplemento en el mes de septiembre. Perfecto. Bueno, esto es importante porque, claro, tiene que siempre llegar al 82%, ¿cómo se dice? Móvil, ¿verdad? Móvil, exacto. Del sueldo. Del sueldo mínimo, vital y móvil. Bien, perfecto. No puede estar por debajo de eso. Pero, claro, hay que ir comparando mes a mes, porque suben las jubilaciones, también sube el sueldo. Entonces, es un cálculo que ANSES el sistema hace todos los meses para que eso se esté cumpliendo. Esa ley se cumpla para aquellos que tienen los 30 años de aportes. Bien, con respecto al tema de los préstamos de 400.000, ¿en qué momento estamos ahora? ¿Ya se terminó? ¿Puede seguir imprimiéndose? Seguimos, seguimos, estamos dando turnos y ahora, como nosotros abrimos los sábados, pero el sábado del feriado largo no podemos abrir, se incorporaron turnos, algunos turnos, los que tendrían que ser el sábado se incorporaron para el día jueves 17. Así que, bueno, estamos teniendo en esta semana algunos turnos para la semana que viene. Así que, bueno, aprovechen porque es un plus que vino ahí, un adicional que se termina pronto. Después continúan para septiembre normal, ¿sí? Para el mes de septiembre. Estamos dando turno para el 14 de septiembre aproximadamente. Pero siguen vigentes sin ningún problema. Estamos otorgando más de 50 créditos por día y la verdad es que la gente viene, la oficina está, tiene una, bueno, me toca a mí, yo me puse al frente de los turnos, así que estoy todos los días recibiendo a nuestros jubilados y pensionados que quieren sacar créditos y personalmente se los doy, les hago el trámite y todo. Así que, bueno, acérquense a la oficina que estamos ahí todos organizados para poder hacerlo rápido. Hay que recordar también que es bastante accesible la cuota luego, ¿no es cierto? Que no se va a hacer tan pesado después de devolver ese préstamo. Sí, sobre todo porque es una cuota fija, ¿sí? Si son 400 mil pesos lo que otorgamos, la cuota al plazo más largo, que son cuatro años, es de 15 mil 800 pesos. Pero lo primero es que, por ejemplo, la cuota se descuenta recién en octubre, la primer cuota. Con lo cual ya también tenemos el aumento de septiembre primero. Entonces, bueno, no es sobre el mismo valor de jubilación que tenemos hoy. Seguramente la jubilación sea mayor y entonces el impacto de ese crédito sea más bajo, ¿sí? Ya en diciembre otra vez tenemos otro aumento, ¿no? El aguinaldo también. Bien, entonces, y la cuota sigue quedando fija. Así que a lo largo del tiempo, dentro de un año, bueno, en general lo que sucede es que la cuota al ser fija no impacta y queda muy baja en relación a la jubilación. Les vamos a recordar además que no a todos les van a otorgar los 400 mil pesos porque eso depende mucho de que tengan otro crédito y que, bueno, que eso se suma, digamos, le dan como la diferencia, ¿no es cierto? Claro, dos cuestiones para el tema de los créditos. Los 400 mil son por persona. Eso quiere decir, yo tengo dos beneficios, tengo una pensión y una jubilación. ¿Cuánto me dan? 400 mil. No es 400 mil por la jubilación y 400 mil por la pensión. Es 400 mil por persona física, ¿sí? Hay una persona que cobra dos beneficios, igual se le va a dar 400. Uno solo, no se le va a dar 800. Y 400 mil es el tope máximo que puede una persona, un jubilado o un pensionado, estar endeudado con ANSES. Bien. Entonces, si ya tiene deuda con ANSES porque tiene otros créditos sacados, a esos 400 se le va a restar lo que todavía se le deba ANSES, porque lo máximo que puede prestar ANSES por jubilado son 400 en total, ¿sí? Entonces, se suman todos los créditos y se ve cuánto tiene la persona. Y se le da la diferencia. Lo bueno es que aunque tengan créditos, todos pueden venir y algo tienen para sacar. Porque hasta hace un mes, lo máximo era 240. Entonces, así hayan sacado los 240, como subió a 400, mínimo 160 tienen para sacar. Así que todos los que necesiten, no se queden con que por ahí ya tienen y no pueden. Pueden igual, no los 400, pero todo lo que se falte para llegar a esos 400, se los vamos a poder dar. Excelente. De caro, algo más para agregar, sobre todo con créditos o con jubilados y pensionados. Estamos en un momento normal, digamos, de cobro. Estamos bien, estamos en un momento normal. Algunos con la ansiedad de ya saber cuánto van a cobrar en septiembre. No tenemos aún ese dato. Estamos a 10, estamos temprano. Sale ahora, sale ahora, porque en general sale después del 10, puede ser que mañana ya esté anunciado o hoy a última hora. Estén atentos, sobre todo a los medios nacionales. Yo estoy segura que el día lunes voy a poder venir y anunciar cuál va a ser el aumento y cómo va a seguir el tema del bono. Eso es importante. Sí, porque este es el último mes de bono. Exacto. Entonces tenemos que ver qué sucede en septiembre. Una expectativa que tienen la mayoría de nuestros jubilados y pensionados. Así que espero tener novedades para el lunes que viene. Bueno, Caro, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. La vamos a esperar el lunes entonces. Si me dan el lunes, si me devuelven el lunes. Qué mala, qué mala. Y ya me tenía que decir, vamos a devolverle el lunes a Caro porque ella es la oficial del lunes. No, pero valió la pena porque es una semana muy importante. Y vienen las elecciones. Es importante que nuestros vecinos y vecinas escuchen a todos los candidatos y puedan tomar la decisión que quieran, pero escuchándolo siempre. Exacto. Caro, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Nos vamos a un pequeño corte o un videite y volvemos enseguida.